Hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Que pena que hoy te des cuenta, que solo a mi me has querido Hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Que pena que hoy te des cuenta, que solo a mi me has querido Soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Que pena que hoy te des cuenta, que solo a mi me has querido Hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Que pena que hoy te des cuenta, que solo a mi me has querido Un saludito para Oscar de León Amor Mejor bailarín de la tarde, el mejor bailarín de toda Arequipa, tu cariño Toma hermoso, gracias, eso, rica Quisiera no sentir, quieres ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, que no hacer, no sé, para no llorar más No tengo que llorar Otra detención No tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces el sentimiento, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto que hiciste querer Y ahora tú me abandonaste, y ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú quien me enseñó amor Yo hoy con tu traición Ya en gran día odio Y así hace ti Yo no quiero ser pa' 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 ti Oye Pa' que mi vida cuento Que cuento Sigo comiendo picadillo Pero contento Y ahora me llama llorando Dice que no encuentra el modo Que no se siente feliz Que de Cuba extraña todo Extraña a los bambas El Tico y PMM Extraña a los hermanos Los papis que ya no entienden Yo sigo charañando Como me amigana Tú llorando en Miami Yo gozando en La Habana Tú llorando en Miami Yo gozando en La Habana Se siente niña porque Aquí no hay capri ni tropicana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Que extraña cabana club Y la bucanero que ya tomaba Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Hasta donde Mami Hasta cuando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir tumbando Hasta donde Mami Hasta cuando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir bajando Tumbando 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 Mamá Tumbando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir bajando Tumbando, tumbando, tumbando mamá, tumbando Si te comportas como yo, mamá, tú tienes que ir bajando Quiero que te olvides de mí, vuestro amor no lo merezco Aunque tengo con locura, te conocimos al tiempo Sé que no puedo olvidarte, por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú Ese amor puede dañarte y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me miren a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Mi amor Mi amor No te ríes de mí De aquí nos vamos, claro A comer chico A ver en la película ¡Falso! ¡Sí! ¡El grupocito! Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Que te alenches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos al deseo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que no olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Hasta no poder dañarte Y poder arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me vides A los ojos, por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor Y seguido con la fiesta Ya me han dicho por ahí Que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos Tú te ibas vacilando Con quien menos te imaginas Anda, velo a tu marido Cuando dices abarrido Tu marido la escobita Ay, ¿qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galón del mundo? Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina Ay, ¿qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galón del mundo? Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina Y esa cara que cumple con mi hermana, con mi amor Ay, por eso te digo amiga Lula, cuida a tu marido Cuida a tu marido Lula ¡Ay, ay, ay! ¡Y dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! Cuando me fue para el mercado, todo el mundo me miraba A la sabía, a la cordura, así todos murmuraban Y me di a toda vecina, me puso el tanto de todo Tu roditas abarrido, tu marido la escobita ¡Ay, qué le voy a hacer! A este hombre que se crea un galón del mundo Si estaba con la pollera, con la tía panadera Con la chata verdulera, con la gorda tamalera ¡Ay, qué le voy a hacer! A este hombre que se crea un galón del mundo Si estaba con la pollera, con la tía panadera Con la chata verdulera, con la gorda tamalera ¡Rico! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Dale, dale, dale, quédale! ¡Sí, sí, sí, sigue bailando! ¡Gracias, Ariquipa! Quería verte, inolvidable tierra querida ¡Mariquipa ciudad blanca, de mi amor En regal de distancia, añoraba la belleza De tu suelo, tu campiña y tu verbo En regal de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y tu verbo No sé tiempo de que tus lares estén tristecidas Con la pena de los hijos que se van Un líquido aguacero y una lluvia de los cerros En mis ojos contemplando tu volvuda Hoy que regreso peregrino patinado Con el corazón cansado de buscar felicidad Marequipa, soy feliz en tu regazo Hoy del beso y el abrazo que me atorga en tu bondad Cuando yo muera, que me derrime tú solo Y algún día bajo el cielo, una flor es que será Será mi alma, asomándose a la vida Es mi tierra querida, para ver a mi boca Y dale, 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 dale Tenerikipa Sigue Tenerikipa, la tortilla dorada Que rega y espelta, vestida de blanco, me veo al pasar Con tu prometido, el visti dormido Que pide indigno, donde te echan sus brazos, cual su majestad Con tu prometido, el visti dormido Que pide indigno, donde te echan sus brazos, cual su majestad Todos los poetas, en odas floridas Han tejido botas para regalarte la marcha crucial Y tu pretenciosa, guardas tus azales Para regalar, solo por asqueros que están por llegar Luzina blanca, novia, mucha pince Y un señor misti, que sea feliz, bruna de miel Luzina blanca, novia, mucha pince Y un señor misti, que sea feliz, bruna de miel Muchas gracias Chau, 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 gracias Sigue gozando Sigue bailando Con los hermanos, Aria Muchas gracias, chau, chau Sigue bailando